Al estar en la presencia de tu dignidad, y al contemplar la hermosura de tu santidad, y en ti como estaría en tu majestad, te adoro a ti, te adoro a ti. Cuando veo la grandeza de tu dulce amor, y confiero la pureza de tus corazones, mi espíritu se aleja en tu majestad, te adoro a ti. Me adoro a ti, mi alma está de ti, me adoraré, te adoro a ti, mi corazón, me adoro a Dios, y siempre quiero estar, para adorar, y contemplar la hermosura de tu santidad, mi corazón, me adoro a Dios, y siempre quiero estar, para adorar, y contemplar tu santidad, mi corazón, me adoro a Dios, y siempre quiero estar, para adorar, y contemplar la hermosura de tu santidad, mi corazón, me adoro a Dios, mi corazón, me adoro a Dios, mi corazón, me adoro a Dios, y siempre quiero estar, para adorar, y contemplar tu luz, mi corazón, me adoro a Dios, Gracias. 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 Gracias.